Cariño, necesito decirte Que mi mundo es muy triste Desde que te he perdido amor Yo no sé vivir Que extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Música Música Me viste Un adiós que me duele No hay nada que me consuele Te llevaste Te llevaste contigo Amor Mi felicidad Necesito decirte Necesito decirte Que no voy a olvidarte Que no voy a olvidarte Una posibilidad De volver Necesito decirte Necesito decirte Que no voy a olvidarte De volver De volver Ya sabes donde estoy Oh si Mi amor Aquí te esperaré Te esperaré Oh si Mi amor Aquí te esperaré Pero no voy a olvidarte No voy a olvidarte Te esperaré